Hola chicos, bienvenidos al canal de Christian1993 Hoy día les voy a hacer un tutorial de como yo hago para conseguir diamantes Cuáles son mis técnicas de minado, como yo mino, que estrategias yo utilizo para conseguir diamantes en Minecraft Vamos para allá Bien, la primera técnica de minado que les puedo mostrar La primera técnica es coger y picar así Con esta técnica uno puede saber qué bloques hay aquí Uno, dos, este aquí, tres, cuatro y cinco, seis Seis bloques, ¿no? Esta es la técnica de minado de 2x1 Y vamos a ver hasta dónde, en qué momento podemos conseguir diamantes con esta técnica La primera técnica de minado z1 bien de tanto picar encontramos aquí diamantes el primer diamante que encontramos por aquí eso después de estar unos 5 minutos picando encontramos diamantes aquí cerca también hay más diamantitos bien otra técnica para minar también es haciendo esto así y luego saltando uno o dos bloques cosa que podemos ver este bloque de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de acá y lo mismo acá vamos a ver que tal nos va a hacer bien aquí encontramos diamantes con esta técnica perfecto la otra técnica es explorar cerca de los lagos de lava para ver si encontramos diamantes por ejemplo aquí hay cerca muchos lagos de lava por ejemplo aquí no hay nada por aquí tampoco y ven aquí hay diamantes otro diamante otro diamante muy cerca a ver de los lagos de lava que están en la capa en la capa 11 otro método que yo también uso para encontrar diamantes es picar alrededor de ríos de lava o buscar alrededor de ríos de lava y para encontrar diamantes bien después de un rato de estar picando alrededor de ríos de lava aquí encontré diamantes como pueden ver otra de las formas para conseguir diamantes también es en las grutas pero este método va a ser un poco más hardcore debido a que hay mobs como los que acabo de explotar ahorita es más sencillo encontrar diamantes en grutas, en cuevas, en mineshacks pero, pero tienes que pelear con mobs encontrar muchos, muchos a ver, muchos no utilizan este método es de coger y utilizar dinamita si ven que no destruye el diamante no destruyó el diamante pero la lava lo quemó hay un riesgo de que pase eso a ver, en todo este sector vamos a poner dinamita pero yo necesito acabar con la lava que está cerca vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Esta es la capa 11 Ya lo prendió Bien Estoy en el río de lava de nantes y voy a hacer explotar dinamita para ver como va A ver Si encuentro un poco de diamante Vamos Vamos a ver que pasa Genial No había nada de diamante por aquí cerca No hay nada de diamante por aquí 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 y no se destruyen como pueden ver y no se destruyen como pueden ver bien, aquí hay más diamante y bueno chicos, eso es todo el video por hoy espero que les haya gustado esto ha sido minecraft como encontrar diamantes en minecraft en la versión 1.16.3 espero que les haya gustado el video bye bye, besitos